Fortuna mi gente, estamos en la fortuna Fortuna de San Carlos, claro que sí Por acá podemos apreciar mi gente Y vamos a ir hacia el río Vamos hacia el río entonces Allá pasaron unas Por allá pasaron unas chicas saludando Solo calidad esa chica Poza del Salto, claro que sí, ya llegamos a esa poza Ahí la tenemos Bienvenidos a Poza del Salto Wow, esto es increíble Bueno, me emocioné en inglés, ¿verdad? Pero vamos a cortar el inglés un momento Vamos a ingresar Buenas, doñita ¿Hasta qué hora cierran ahí? ¿Quién sabe? No, no sabe A las 7 yo creo ¿7 de la noche? Eso es termal, ¿verdad? ¿Es caliente o es río? No, es el río Ah, es río río Ah, yo pensé que era caliente No, no es río río La que es caliente es la que está después del tabacón ¿Cómo se llama ahí? Tiene un nombre, pues, es que se me olvida Le dicen el chollín El chollín Sí Todo el mundo va a gratidad Sí Así le dicen, yo no lo conozco Yo no lo conozco, pero yo soy No, 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 no Es agua caliente Es agua caliente, ah Bueno, doñita, nos vemos Bueno, mi gente, vamos a ver cómo es ese río Entonces, Poza del Salto Por acá la tenemos Poza del Salto, mi gente La fortuna Fortuna de San Carlos Wow Aquí es solo zonas verdes, mi gente Eso es lo bonito La naturaleza de Costa Rica Por allá, bueno, podríamos ver el volcán Pero de ahí no se puede ver Está con nubes Bueno, allá tenemos una soa Por allá yo escuché que Por acá tenemos una soa Buenas Buenas A usted la conozco, me parece ¿No? Ajá Hey Hola Hola Gratis, ¿verdad? El ingreso Sí Sí Bueno, vamos a ver Ok, mi gente, vamos a ingresar Claro que sí Bueno, por aquí se ve la vista Buenas Buenas Por aquí se ve la vista La carretera Ok, ahí dice que sigamos El camino Palos de paz Vamos Vamos a esa poza Claro que sí se puede, mi gente Vamos a ingresar Estamos en la poza De río Fortuna El salto Wow Esta es la entrada Ceiba Wow Qué árbol más grande Vean qué río, mi gente Aquí viene mucha gente A bañarse Obviamente Posa El salto Wow Wow, mi gente Solo calidad Pura naturaleza Pura naturaleza De Costa Rica Cómo está lleno de gente Mi gente Cómo está lleno de gente Wow Y esta es la famosa Posa El salto Podemos bajar por aquí Pero se ve muy peligroso Vean, mi gente Qué calidad Vamos a hacer las tomas Aquí la gente viene a disfrutar Vean cómo se lanza ya el hombre Obviamente yo no voy a meter Pero solo ando grabando Por aquí debe haberla bajada Wow Aquí hay más americanos Aquí hay más extranjeros Que Nacionales Por acá tenemos una bajada Vean, mi gente Allá podemos apreciar la posa La famosa posa El salto Le dicen el salto Porque aquí la gente Se lanza Wow Vean qué hermoso Mi gente Y aquí es donde se lanza Vean donde está el cable Aquí va el primer caballero Que se va a lanzar Wow Qué calidad Ahora va la muchacha Este es el cable Wow Va el caballero Wow Wow Oh Hele Ramammaya Day Ah Ah Vean mi gente, esto es algo extremo, solo calidad, como se lanza. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, mi gente, él lo va a hacer más extremo. Wow. 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 No. 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 Oh, no, no problem, no problem. No. 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 ¿Dónde podré bajar, no? ¡Wow! ¡Qué increíble! Muchas personas vienen aquí a disfrutar. Demasiado bueno. Solo calidad. ¿Qué será esa puerta? ¿Qué será? ¡Uh! Bueno, por aquí tenemos bajada. A la pucha y si me caigo. Ok, chicos. ¿Tú primero? Gracias. Sí, por supuesto. ¿Cómo fue? ¡Bien! Wow, mi gente. Llegamos abajo.